Voy a jugar aquí encerrado, ¿vale? Si me pones dos garras. Nice. Nice. Si no, metela aquí arriba amigo. Ah no, que se queda flotando. Me cago en mi puta vida con este juego. Si no, es que... ¿Qué te caes? ¿Qué te caes? Es Masi. Es Masi que te he hecho un juego. Tengo para ti, para ti. Hola, hola bro. Este juego es 100% competitivo. 100% competitivo este juego, ¿eh? ¿Cuándo? Cuando me digas centro, maestro. Hay uno en conector y otro pegado a la izquierda, ¿eh? No. Espera, espera. Lo voy a dejar. Vale, están amarillas. Vale, está en Anjure. Bueno. Random de cojones, ¿eh? Que lo sepas. Está en Anjure, está en Anjure. Es otro conmigo, ¿eh? Están amarillas, están amarillas. Entra conmigo a la vez. Entra conmigo a la vez. Espera. Ya estoy en la cadera de visa, chicos. Hago apoyo desde aquí. Ok, tortas. Seguro que son vídeos para la escuela, sí, sí. Vídeos para la escuela. Eh, ¿qué pasa? Oye, ¿no puedo mover el drone? No, no, no te va a dejar. Pero después te puedes mover ya. Ah, vale. Es un buggy. Joder, joder. Cuenta carta, gente. Están reforzando trampía de mitin ahora. Tú de las mesas. Están ahora poniendo el escudo y todo lo del smoke de la izquierda, ¿eh? Es momento de rusiarlo en el frontal. Perdón. No puedo pinchar en el menú ni hacer nada. Ah, al tab y vuelvo a meterte. No, no. Como si fuese el fondo de pantalla esto. Buenas, tío. No hubo easter egg. Y no va nada, tío. Pues... Cérralo con el administrador brutario. Sí, porque el ATP4 tampoco va, tío. Uy. Uy. Hola. Hola. ¿El juego? Gracias. Pues nada. No puedo coger kite. Nada. Cojo yo de igual. No, no me deja coger kite el juego. Vale. What? El Pulse está... Está... No hay nadie en impresora, ¿sí, chicos? Qué fuerte. Vaya, mamá. Está el gadget del Pulse flotando en el pasillo. Lol. Lol. Lol, lol. Puxo sale el Giri, ¿no? Mira tuve... Mira... Ah, lo de que por debajo del castle no pudieran pasar los drones. Oye, pues si hubiesen puesto lo del drone after death, yo creo que hubiese sido un... Es que no puedo matar a nadie, así. No, es que tampoco puedo disparar, nada. Nada, hasta luego. Puta mierda, de juego. ¿Qué es uno? Otro, 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 otro bug, otro. Cuéntanos que hemos luchado. Tres, ¿no? Y en dos, bugs decisivos. De que te joden una ronda entera. ¿Qué es lo que os digo? Yo no sé cómo hay competitivo de este juego, es que no lo concibo. No concibo que haya competitivo de esta mierda. ¿Tú no te acuerdas, Enrique? ¿Por qué suena una Nomad, tío? El juego está en la mierda. ¿Qué cojones, tío? ¿Una Nomad? Son una Nomad puesta, tío. De la ronda anterior, seguro que no tenía que ir puesto. Es verdad. Es que habría que grabar. Tiene que cargar el escudo que hay en Corel. En fin, no dale lo es conmigo. ¿Sí? Hola, 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 juego. ¡Hola! ¿Qué has hecho? ¿Qué coño, tío? Voy a volcarte. Este juego, tío, yo ya le doy agua a esto. O sea, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Resulta que ha grindo con la espalda en este juego, tío. ¿Qué hace eso? Le he pasado ese striver. Eh, dale click a un nombre. Dale click a un nombre. En plan, a tu nombre mismo. No puedo, tío. No, 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 no. A ver, dale click a un nombre. Joder, tío. Es una mierda esto. Manezco... Ay, Dios. ¡Juego! ¡Mierda, tío! Es que no va nada en este juego nunca. Qué desesperación, de verdad. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Chico, no estoy tocando nada, tío! ¿Pero qué mierda es esta? Que no estoy tocando nada. Que no puedo manejar nada. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Que se me... Oye, oye. Que se me están abriendo pestañas. Ay, Jesús, que se me ha roto el ratón. Que no quiero... Que me está creando tickets de devolución. Que no quiero devolver nada. Ay, Jesús. ¿Dónde era la taquilla? Ah, no, no, no. No, no. Está en todo el medio. En las taquillas. Estoy hasta la polla, de verdad. Estoy hasta la polla. Si hubiera 90, no hay nadie de 90. Estaba en taquillas. ¡Joder! ¡Dios! No, no hay nadie de 90. ¡Qué mierda de juego! Es que estaba... Estaba tardando mucho en pasar el puto buje del día. Estaba tardando mucho. ¿Qué coño? ¿He roto un Cap'kan? No. Me he hecho Cap'kan, Miguel. Pero... Pero... Pero que no me han quitado... O sea, tío, este juego va muy mal, ¿eh? No se ve lagado, ¿no, chicos? Muchas gracias a Zay por ese... El directo en sí. No, la animación. La animación ahora la vamos viendo. Porque esa no se había lagado la última vez. Muchas gracias, tío. O me dirás esa... Pero... ¿Tú estás viendo el escudo de Blitz? Por favor, ¿aí me puede hacer un clip del escudo ese de Blitz? Por favor, rápido. ¿Qué tal, Pipo, perro? Es increíble. Cinco segundos para la inserción. Van a encontrar una bomba. Vayan a esa posición y desactivenla. Ah, está el de nueva skin, ¿no? ¡Cambio cargador! Uy, las balas. ¿Por qué se ven así las balas? Está bugueada la skin. Oh, droneando. Pero no sabe que me metí aquí. Dios. Amor, mierda. Buena. ¡Gracias!